También, bueno, en el día de hoy, vamos a proceder, voy a proceder a la firma del decreto de llamada licitación para terminar la obra civil del hospital de Golegochú, cuyos sobres se van a abrir el día 10 de octubre, que es también el otro anuncio que estamos realizando en el día de la fecha. ¿Hay novedades del llamado de licitación del hospital, gobernador? Justamente, lo acabo de anunciar, digo que estoy firmando hoy el decreto del llamado de licitación para el hospital, se van a abrir los sobres el día 10 de octubre, es la culminación de la obra civil, son 139 millones de pesos, que financia 100% la provincia, se hace todo con fondos provinciales. Pero es la obra completa, digamos, no dos pabellones como estaba previsto. Es la terminación de lo que estaba previsto en la obra civil, después, bueno, tendremos que ver lo de equipamiento, pero con esto ya se posibilita que todos los servicios puedan trasladarse, que era el compromiso que habíamos asumido, tuvimos que trabajar mucho para pagar el precio justo, el precio que realmente había que pagar y no pagar algo que no correspondía. Por eso, recibimos el contrato, hicimos los cálculos y ahora estamos licitando, como no habíamos comprometido, hoy firmó el decreto y el día 10 se abrió nosotros. ¿Nos adelantó que podrían conversar con el Intendente Piallo sobre las primeras viviendas de madera en Palaboyú? Así es, ya nos pusimos de acuerdo, pero me gustaría que lo diga el Intendente en el anuncio, porque es una buena noticia para la ciudad. Bueno, le agradezco al gobernador en función de que ha sido de las últimas noticias de las más alegres para nosotros, de las más esperadas, en función de que haya una expectativa de poder avanzar en esos prototipos de viviendas de madera, en función de la necesidad que tiene Palaboyú de poder avanzar en materia de respuesta habitacional. Bueno, se fueron dando las condiciones en donde la propuesta del gobernador y del presidente del Instituto de la Vivienda es la de reasignar parte de tierras, del Banco de Tierras, a este proyecto y es muy factible que el gobernador venga con quizá la noticia de poder hacer, incluir en un llamado a licitación las primeras 20 viviendas de madera que se va a trabajar a través del registro que tiene el IAPB también en su seccional Gualeguaychú. Así que para nosotros fue muy importante. Hoy hicimos la recorrida para tratar de ver el lugar donde hipotéticamente se puede avanzar en eso. Así que para nosotros es muy entusiasmante. Teniendo en cuenta a su vez que por múltiples factores veníamos abonando la idea de ese deseo fuerte de Valeguaychú de poder explorar nuevas alternativas en materia de vivienda y bueno, le hemos contado al gobernador que para nosotros es una noticia muy fuerte, muy importante. Gracias.